Concejales de la coalición y la administración distrital destacaron este primer espaldarazo al proyecto que busca que EPM puedan ajenar sus acciones en TIGOUNE. Finalmente es un voto de confianza, es un voto de confianza en la forma como nosotros le presentamos al consejo este proceso de enajenación, donde se dio una amplia discusión, donde se permitió que tanto la comunidad como todos los grupos de interés participaran en este proceso. El argumento es que se requiere salir de ese negocio de telecomunicaciones y es que las cifras la pidan aún más las operaciones de TIGOUNE, pues acumula pérdidas en el 2023, 2022, 2021 y 2020. Todas ellas suman 2.3 billones de pesos en los últimos cinco años. Y en los 10 años de fusión solo dio ganancias discretas de 519 millones en 2019. Es una decisión yo creo que va por el camino correcto y que los honorables concejales, entendiendo cuál es la importancia de esta decisión, en aras de también preservar a EPM. El proyecto pasa ahora a plenaria, tal cual fue radicado, pues no fue aceptada ninguna enmienda propuesta por algunos concejales. Ahora se deberá debatir y votar este próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!